Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, gracias, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros al inicio de esta jornada de cada día, de cada tarde. Hoy, lunes, inicio de la semana laboral, primer programa de esta semana, y último programa de este mes, porque ya hoy termina el mes de enero, el primer mes de este año, hoy estamos atentivos. Venimos de un fin de semana, de muchos acontecimientos en el país que quisiera darle un vistazo un poco rápido, porque no le puedo dedicar el programa al fin de semana, aunque esos son acontecimientos que tienen sus repercusiones durante esta semana y el día de hoy. El 29, creo que hablé de eso el viernes, día de los panfleteros de Santiago, reiterar nuestro homenaje, nuestra gratitud a su sacrificio, a su inmolación, al ejemplo de la crema innata de la juventud de Santiago, de los finales de los 50 del siglo pasado, los panfleteros de Santiago, el 29. El sábado, ayer 30, 30 de enero, en la comunicación en Santiago recordamos un día de luto, ayer se cumplieron 20 años de la muerte, de la partida de un gran profesional de la locución de Santiago, ahora mismo como pasa el tiempo, Menelo Almonte, Meni Almonte, que dejó una huella y una historia en la locución de la locución de Santiago, nativo de Villa González, y bueno, murió un día como ayer, ayer se cumplieron 20 años. Nuestro recordatorio, Meni Almonte, locutor de mucha capacidad, un hombre que tenía un gusto refinado en la música, la música de contenido social, la música de propuesta, la música de alto nivel, le gustaban a Meni Almonte, y así lo exponía. Tuvo un programa muy, los 80, 90, sobre todo los 80, muy escuchado en Santiago, la tertulia de la mañana, junto con el locutor, comunicador Darío Fernández, mi amigo, que instituyeron un premio, una premiación que tuvo mucho impacto en el país, la cotorra, recordamos, 20 años se cumplieron ayer, que por cierto, el mismo día que murió Meni Almonte, en el 2002, 30 de enero, eso está escrito en las páginas, en otro aspecto, en las páginas del deporte dominicano, como el día que se dio aquí, en este país, uno de los partidos de béisbol de pelota más extraordinarios, más excitante, más proclive a generar problemas cardíacos, y que fue donde ese día se definió, en un juego decisivo, oiga usted, Águila y Liceí. Me río porque yo salí ganador, soy liceíta, y ese fue un día traumatizante para los aguiluchos. Para mí fue un día agridulce, porque ese día había muerto mi amigo, y bueno, y ese día fue, en otro aspecto, alegre, porque ese fue el día del palo de Tulilia Bar, y que Liceí le ganó ese campeonato a las águilas, ahí en el Radio Cibao, donde, hasta el último lanzamiento, no se sabía quién iba a ser el campeón. Si viendo el lanzamiento, y Tony Batista da un hit, águilas, campeón, sí, como sucedió, afortunadamente, Tony Batista le hacen a Liceí campeón. Bueno, oiga, ese fue un juego, ese juego está estampado en la historia del béisbol domingo, ese fue el mismo día que murió, ayer hicimos 20 años. Y bueno, y así, en otro aspecto, ayer domingo, habló el presidente en la noche, pero ese es uno de los temas que voy a dedicar con más ahínco en el programa, porque es un tema muy importante, que hay mucha tela por donde cortar el discurso del presidente Abinader, que el sábado, él venía para Santiago y La Vega a agotar una agenda profunda, muy intensa de actividades, y él delegó en la vicepresidenta Raquel Peña que encabezara las actividades para dedicarse al discurso que dijo Noche, pero que fundamentalmente fue de un solo tema, y fácil de, un tema que, simplemente lo que digo, yo no le veo razones para que él tuviese, hiciera un discurso largo, de mucho tema, y de mucho tiempo, muy complejo, pero centrado fundamentalmente en un tema, y corto, claro, no le veo razón para que él hubiese, yo sé yo, cortar su agenda que tenía de compromisos en Santiago y La Vega, fundamentalmente Santiago, el pasado sábado. Pero bueno, allá el presidente. Hoy es día 31 de enero, día de la juventud, día de San Juan Bosco, creo, que es el tutor, el patrono de la juventud. Y bueno, es un día que no puede pasar a ser percibido, porque la juventud se asume que el segmento poblacional, si se quiere, tal vez el término no es el más adecuado, más importante, porque todos los seres humanos somos importantes, no importa la edad. Pero en la juventud, en la humanidad hay más en este país, siempre ha descansado, la fuerza motriz que define en cada coyuntura el compromiso para ir forjando la sociedad del futuro inmediato, del futuro inmediato y del futuro no tan inmediato, no tan inmediato, a mediano y hasta largo plazo. Claro, necesariamente no tan a largo plazo, aunque hay acontecimientos que hacen una coyuntura histórica que son hacia largo plazo, porque la juventud de los años 30 del siglo XIX, y 40, fue la que asumió en sus hombros la tarea ciclópea de forjar una república, un estado, no una nación, ni una patria, porque esos son valores, categorías históricas que no se decretan en una guerra, en un golpe de estado, en una acción, y esos son cuestiones y se quieren más subjetivas, espirituales. Un estado y una república son cuestiones más concretas, más específicas, que se logran en acciones más directas. Eso fue lo que se logró aquí en mil novecientos, mil ochocientos cuarenta y cuatro, la fundación de la república, no de la patria. En ese sentido, escribe hoy Euclides Gutiérrez y hace esa salvedad que sea correcta. Yo lo había dicho aquí en otras oportunidades. La nación es un conjunto de categorías sociales, culturales, espirituales, que se van forjando por tradiciones y que se van conformando. Inclusive que es posible que todavía aquí falte algo. Ahora, la concreción de un estado, de una república, y esos son hechos más materiales, más concretos. ¿Qué fue lo que se forjó aquí en mil ochocientos cuarenta y cuatro? Pues esa generación que hizo eso, a ciento setenta, casi ciencientos años, todavía está y todavía va a tener muy más fuerte. Entonces, lo que hizo esa generación en ese momento ha repercutido en la posteridad, pero no hacia veinte años después, ni a cincuenta años después, ni a cien siglos. Por eso la juventud, y así fue fundamentalmente, la juventud tuvo un peso extraordinario en la restauración. Gregor Luperón tenía veinte y algo, veintipoco, no veintinueve ni veintiocho años, y así otros. Aquí también hubieron gente ya más adultos, como Espaillat, Salcedo, venido de Filomeno de Rojas, el mismo Azor Polanco, ya era un viejo que Luperón. O sea, la juventud de hoy es una juventud, como toda la juventud, con cosas positivas y negativas. Hoy tiene muchas cargas negativas, aunque tiene su positiva, porque la juventud de hoy es un poquito más enodista, un poquito le gusta la cosa más suave, se ha ido dejando influenciar mucho por el espíritu consumista, un poco más individualista, menos politizada, y eso no es bueno, pero también tiene toda la energía creativa, todo el ímpetu de progresar, muchos jóvenes pensantes, y eso es importante, eso es muy importante. Bueno, como dije, el presidente habló y dijo que Punta Catalina, bueno, como que dice, la sacó un poco del escenario, ratificó que no será privatizada mientras gobierna, y que se vaya a un debate al foro social, que participa en todos los sectores, debatiendo cómo debe ser el fin de comiso, y al Senado que dé esa oportunidad. Un paso positivo, pero que hubo un error en el gobierno. Debió hacer eso desde el principio. Se puede ver en cierta forma como una derrota política, necesariamente no lo es, pero algunos sectores podrían entenderlo, como una derrota política, como una derrota mediática, como que le tumbaron el puso al gobierno, como pasó ya hace más de un año con la reforma fiscal, que iba ahí. Después no, no va a la reforma fiscal, porque hubo toda una ofensiva. Entonces, hubiese sido más elegante para el gobierno, más bonito, y le sacan más capital político, si hace un planteamiento. Nosotros creemos en un fe y de incomiso para Punta Catalina, pero vamos al foro social, o al Cámara de Diputados de Vista Pública, o al Senado de Vista Pública, para que la sociedad opine. Y aclaramos de antemano, antes de cuando se lanza, toma la iniciativa, y no que venga a reaccionar a la ofensiva de allá, de los sectores que nos oponemos, tanto a la oposición política como a la oposición de la sociedad civil, que cuestionamos, y a los sectores del mismo partido, como Ramón Albuquerque, que es un opositor de adentro, y un fafata vera, que son opositores de adentro, tal vez porque yo le han dado lo suyo. Bueno, entonces, así hubiese sido mejor para el gobierno, llamar a un debate previo, y no después que van y un debate, y yo que no se vuelve para atrás, y vos me debatí. Porque el gobierno tiene que entender situaciones que son concretas, y el, y, y, o es que, este gobierno es muchísima gente lúcida, gente como Vicky Seara. Si hay gente, novatos políticos, que son novatos, pino nuevos, como Paliza, como Carolina, que son los líderes, los líderes no, pero los jefes del partido, institucionalmente, y otro, qué sé yo, que no se le ve mucho, hay gente pensante, como Micky Seara, y el mismo Fulcar, Fulcar, es un agente que tiene un enfoqueo político, se forja en la izquierda y sabe de política, y otros, otros más. Deben entender que Punta Catalina, es un nombre que en este país, en cierta forma, se satanizó, que Punta Catalina, aquí se dijo hasta la saciedad, que fue sobrevaluada, y que hubo corrupción, y la gente esperaba una investigación en una auditoría profunda, y probablemente a partir de ahí, un juicio, o un expediente. Entonces, este pueblo cree que le costó todo lo cuarto el mundo, y cuando se habla de fe y de comiso, y cosas que aunque sea, aunque sea, parezcan a privatización, el pueblo va a reaccionar, la sociedad va a reaccionar, porque esa empresa es muy sensible para este país, por las cosas que se hicieron, que no la hizo este gobierno, pero que ahora es este gobierno que la administra, y este gobierno que tiene que saber, que la mirada de este pueblo está muy centrada en esa empresa, que tanto nos costó, se habla de más de 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares, en un país que cada mil millones de dólares, cuenta más de 56 mil millones de pesos, son palabras mayores, y que se habla que hubo mucho corrupción, y hay sospecha de que sí, yo no tengo la prueba en la mano para afirmarlo, pero hay sospecha de que sí, sería sospecha, entonces, en esa empresa, este pueblo tiene una mirada, si nos costó tanto, si vamos a tener que pagar tanto, tiene que, este pueblo tiene que sacarle, como se dice popularmente, el jugo, tiene que sacarle mayor nivel de provecho, y todo el mundo sabe en este país que donde llegue el sector privado es a buscar, es a buscar, es a ganar, eso no mueve un dedo si no hay ganancia, entonces, se le tiene miedo, fide el comiso que se está privado, público, privado, APPE, qué sé yo qué, ahí viene la sospecha, por tanto, este gobierno y el PSB tenían que saber eso, además de aquí hay una sensibilidad, muy especial con Catalina, pero con todo, porque aquí hay más celo, más monitoreo de la sociedad, con relación a lo que pueda ser corrupción, después de la marcha verde, y yo lo he dicho mil veces, después de la marcha verde, se quedó más sensibilidad, en la sociedad, además, la oposición, porque a los peladeístas le costó muy caro y salir del poder, con el estigma que eran los campeones de la corrupción, entonces, andan ahí con dos binoculares, que se llaman, acechando cualquier pifia para decir, mire, esos son conjuntos también, mire, porque si a ellos les costó caro ese estigma, quieren endiligárselo a los otros, como que todos somos iguales, y sobre todo el gobierno, entonces, este gobierno tiene que saber eso, y tiene que pisar muy fino, sobre todo con una empresa como Punta Catalina, ahí está, tuvo que echar para atrás, bien, vamos a debatirlo, y yo que aquí critiqué, y llame la atención a los diputados de Alianza País, que votaron por ese fideicomiso, y creo que ni lo leyeron, una acción, en ellos, muy fea, ellos se autocriticaron, ellos reconocieron el error, ellos dieron una serie de explicaciones, bueno, vamos a aceptarlo, ellos han tenido una conducta hasta ahora muy correcta, muy digna, los diputados que han definido siempre el interés nacional, los diputados que ahí no aceptan marilito, no aceptan cofrecito, no aceptan habichuelas con dulce, no aceptan regalos de este y del otro, entonces, eso fue una pifia, un error, se han autocriticado, han reconocido el error, a las duplicaciones, que hubo el informe de una comisión muy favorable, que ellos no tienen, son dos, y no, porque hay partidos que tienen muchísimos, Alianza y es cierto, muchísimos diputados, un partido que tiene 30 diputados puede tener representantes en todas las comisiones, ellos no pueden estar en todas las comisiones, son dos, además no pueden tener un cuerpo de asesores, como tienen los otros bloques, y es verdad, asesor en economía, en lo otro y lo aquello, porque ellos no, apenas cada quien tiene su sueldo, y creo que le dan al partido, como ellos no reciben todas esas generaciones, que les dejaría millones, ellos no pueden tener el equipo de asesores, explican y reconocen su error. Vamos a aceptar, pero que tengan cuidado, que tengan cuidado, los diputados de Alianza País. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad, adelante. Gracias. 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 A nosotros con nuestro programa, esta tarde es las Noticias del Día, desde 31 de enero. Bueno, hay una vanguarda que arropa el Cibao a fin de semana, sobre todo a partir de ayer tarde y anoche, vamos a decir que el cielo se desplomó lluvias, torrenciales, lluvias, inundaciones en muchos sectores de Santiago y de muchas ciudades y pueblos de esta región del Cibao con la lamentable pérdida de una vida en la, por ahí cerca de Sabana Iglesia la carretera o en la periferia de Sabana Iglesia un árbol frondoso, viejo, cayó y mató a un joven, apellido Ascona que no es de allá según los reportes sino de la herradura, lamentable esa tragedia entonces en Santiago hubo inundaciones en muchos sectores populosos claro, generalmente casi no hay inundaciones en las organizaciones sobre todo sectores que están en la periferia del Arroyo Gulabo pero también en otras partes en otras partes hubo inundaciones de muchas casas y así inundaciones en sectores de La Vega de San Francisco de Macorís de Puerto Plata en el Noroeste Villavásquez yo veo que vi que una presa una presa, un embalse se devolvó a Villavásquez ¿cuál es esa? y la cosa pudo ser peor pero la verdad que Villavásquez es un pueblo muy vulnerable a los aguaceros torrenciales es muy llano y parece que no hay un alcantarillado o unos sistemas pluviales adecuados para la correntía rápida del agua parece que se acumula y no hay para donde coger se queda ahí es lo que yo asumo porque no es la primera vez que Villavásquez se convierte en un lago artificial y otros pueblos del Noroeste casi en todo el Cibao fuertes lluvias inundaciones y afectaciones en el sistema eléctrico esa Javilla que mató el joven también acabó con el alumbrado eléctrico de Sabana Iglesia y de otro pueblo serrano tumbó el alumbrado eléctrico esta mañana Edenorte con Andrés Cueto a la cabeza hizo una rueda de prensa y anunció que más de 51 mil clientes más de creo que de 26 megavatios dejaron de de fluir y de cenas de circuitos dejaron de operar por la caída de cables poste al hambre y todas las afectaciones que tuvo bueno lo más lamentable es la vida que se perdió lo otro se repone lo otro se se busca y se vuelve a restablecer habrá que decir que por ejemplo estos aguaceros rompieron una una sequía no prolongada había ya una sequía usted iba ayer por la zona monumental usted ve la grama sequita pero la sierra la cordillera una sequía con muchísimos fuegos forestales forestales es decir que ese aspecto positivo tiene este temporal hay creo según el COE dos provincias no sé cuáles son amarilla alerta amarilla y una 12 o 13 en alerta verde así que ha venido este temporal fundamentalmente a la región del Cibao y esta tarde hoy ha minorado las lluvias pero la amenaza sigue posiblemente vaya disminuyendo posiblemente no tengo los detalles muy concretos y la predicción es que va a seguir fuerte o disminuyendo pero al menos hoy en Santiago esta tarde desde media mañana yo no siento lluvia y el cielo se ve hasta cierto punto claro más o menos por eso yo deduco pero realmente no tengo datos concretos para informarle adecuadamente en lo que viene las próximas horas pero esa es la situación prácticamente a todo el Cibao habría que decir que que bueno que otra parte del país no aunque también pueden necesitar la lluvia sobre todo la capital por eso volvemos jugando si estos aguaceros se plantan en la capital le van a crear un problema serio a la serie del Caribe y uno quiere que se desarrolle bien sea un compromiso internacional que uno quisiera que termine bien y que no haya un trastorno con las lluvias pero hasta ahora no nada esperamos que no se llegue esta vaguada para allá y por demás que al país le está yendo bien hasta ahora el país está invicto la República Dominicana está invicta en esta serie y la inmensa mayoría queremos porque hay la verdad por ejemplo cuando va el Licei muchísimos agiluchos no quieren que gane el Licei pero al revés también hay la realidad de la revés también ahí se cae hasta el nacionalismo si van las airas hay muchos Liceitas que no quieren que gane pero los gigantes no tienen opositores son los gigantes son las estrellas si ese equipo gana los Agiluchos quieren que gane los Liceitas queremos que gane los ECOIDitas todos porque es un equipo que creo que nunca ha ganado a ser del Caribe y en fin son de los equipos que no tienen esa gran fanaticada que no tienen esa gran rivalidad como Agil y Licei por ejemplo entonces ahí todos los dominicanos y los dominicanas estamos unidos deseosos que Dominicana gane que va por buen camino ese equipo es terrible es terrible y eso es que hay algunos de esos peloteros que no han batido no han batido bien y aún así el picheo esos viejos cubanos son el diablo ese maya y ese Raúl Valdés un par de viejos como peloteros como peloteros son ancianos ahora como seres humanos son casi jóvenes son maduros gente que no como seres humanos para la vida son gente apenas maduro casi jóvenes ahora como peloteros son ancianos y son el diablo es decir que bien esta que esta vaguada no llegue para la capital pero bueno vamos a esperar cómo siga desenvolviéndose esta situación de las lluvias y de la serie de el Caribe serie de Caribe está en el debate que es la de nunca acabar en este país y ya se están externando preocupaciones y con razón lo que es sistema informático y centro de cómputo de la Junta de la Junta de la Junta Siempre ha sido el tema de debate en este país de líos de desconfianza de temores pero ¿por qué? porque cuando por ejemplo era balaguera y el presidente se sabía quería controlar los jueces y quería controlar todos esos mecanismos para el fraude pero ahora los jueces aunque tengan su simpatía ya no se atreven a actuar así tienen que actuar con más rescato ni Roberto Rosario se atrevía a actuar con tanto desenfado que era un cuadro del PLD que quería que el PLD ganara entonces ¿por qué aquí no se pueden establecer técnicos funcionarios correctos que hay tanto capaces que van a actuar con criterio técnico profesional aunque como Miguel tenga su simpatía como todo el mundo tiene derecho pero actuarían como técnicos y profesionales de la informática del manejo de los cómputos entonces caramba aquí sobran los hombres y mujeres capaces que pueden hacer un trabajo digno y adecuado y si cometen un error es involuntario no de mala fe porque los humanos cometemos errores que es diferente cuando se hace algo negativo a propósito buscando un fin y eso no es un error involuntario es una vagabundería pero aquí hay mucha gente que está dispuesta a hacer un buen trabajo señores resuelvan eso ahí fue el lío aquel lío de las elecciones de municipios de febrero del 20 se armó tremendo lío y que la juventud tomó las plazas y fue otro golpe para el PLD que yo entiendo que fue un lío un golpe del PLD pero aunque no fuese así vamos a suponer el quien pagó los platos rotos de eso fue el PLD porque eso le hizo daño a la imagen del PLD eso le bajó punto al PLD en febrero del 20 y hubo que dejar las elecciones para marzo del 20 y la juventud tomó las calles y todo el mundo le acusó al PLD que el PLD inmediatamente agarró un militar que era protector ayudante de Abinader y un técnico declaró y hasta lo torturaron que haría que le hicieran la culpa a Abinader entonces cuando la opinión pública de la sociedad civil abrumadoramente se volcó contra el PLD lo pusieron en libertad váyase 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 a ver si bajaba un poco viendo como estaba cayendo la casa encima esa es la situación señor director volvamos unos mensajes adelante bueno de Abinader y Gracias. 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 Gracias, amigas y amigos, por continuar con nuestro espacio de esta tarde. Bueno, mucha confusión, mucha preocupación sobre la situación de Haití. Gracias. Ahora hay un nuevo presidente, pero que la nombra, vamos a decir, los opositores que están, no sé quiénes son, pero se ve que hay muchas fuerzas representativas, también muchas instituciones de la sociedad civil. Ahora, el primer ministro que está ahí y el que viene, parece que cada quien anda por su lado, se va a poner de acuerdo, va a aceptar el primer ministro que en Haití tiene menos poder que el presidente, que él, como no había presidente, él manda más, porque no tenía un presidente, él, él, se le disminuyen los poderes. Entonces se supone que los presidentes se eligen por votos, pero instituciones de la sociedad civil y opositores, este es el presidente. O sea, ¿podrá haber una armonía ahí para las tareas pendientes que tiene Haití? Él llamó al diálogo por el primer ministro que está con poca legitimidad. Ahora, ¿qué legitimidad tiene que viene? No, 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 eso es simple. Un país que tiene agenda urgente que resolver. Se habla de una constituyente, se habla de una constitución y de adicciones. Esas son tareas duras, eso no es cualquier cosa. Esas son tareas institucionales que necesitan un amplio nivel de consenso social y político. Y esas tareas de gran envergadura las pueden dirigir dos grupos, uno allá trincherado y otro acá. Casi ninguno con legitimidad. Son situaciones que la verdad es que uno lamenta. Porque uno quiere que Haití se encarile y que mínimamente hay un acuerdo para salir de este tranque donde prácticamente no hay instituciones, donde el Estado está casi acéfalo, donde no hay congreso prácticamente, donde hayan elecciones y que se hagan más o menos elecciones. Porque también Haití hace unas elecciones que vaya usted a ver qué elecciones. Es una situación dramática, terrible, lamentable. Vamos a ver qué parará eso, pero no pinta nada, nada positivo la situación de Haití. Estuve leyendo un trabajo donde se informa que hay una baja significativa en las hospitalizaciones en los dominicanos y dominicanas internos por el COVID. Y qué bueno. También se advierte que hay una disminución significativa en los contagios. Se advierte. Vamos a esperar que esta sea la ola, la quinta que ya está pasando, más fuerte y que no vengan más. Y si acaso viene una ola nueva, que sea mucho menos fuerte, sea más débil. Eso es lo que tenemos que esperar. Creo que la que pueda venir, si es que viene alguna más, debe ser mucho más débil. Porque el Estado vino y arrasó con todo. La que vino. Y esa disminución en los contagios y esa disminución en los internamientos, que están en un 19, 22, esto es 19, parece ser cuidados intensivos, 22 entubados y 35 camas generales en todo el país. Todo el país. Y yo diría que alrededor del 90% de todos los internados en el país están en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en La Vega, en Puerto Plata y creo que en Moca. Creo que ahí es que están el 90% de los internados del país. Pero es buena noticia. Y se advierten en el ambiente de que hay una disminución en el contagio y una disminución en los internos. Eso es una buena señal. Para hoy estaba su punto de entrar en vigencia la normativa de tres dosis para entrar a toda parte casi. y hubo que suspenderla para el 21 de febrero. Y si es el 21 de febrero, va a tener que suspenderla también. Porque es que aquí hay poca gente con tres dosis. Entonces, nadie va a ir al supermercado, nadie va a ir a la tienda, nadie va a ir a los bancos. O sea, el país va a estar en huelga. La gente es obligado. El país se va a paralizar. Porque si... Y a las instituciones públicas. Porque las instituciones privadas tienen que aplicar esa norma mucho más a las instituciones públicas. Porque es el Estado el primero que tiene que dar el ejemplo. Y es el Estado que dispone de eso. Entonces, el país se va a paralizar. Si eso se aplicará dentro de tres semanas, que no se va a aplicar. Porque es que hay poca gente con tres dosis. Era hoy. Otra cosa que es hoy, hoy termina el marbete. El marbete termina hoy. Digo, termina hoy normal. Con el precio. A partir de hoy, sigue, pero ya más caro. Con un recargo. Usted verá filas. Los mexicanos somos mal, en ese sentido, mal educados. Porque son muchos meses, meses. En muchísimas partes que usted no puede sacar. Y los primeros meses usted no ve a nadie. Y ya, varios meses, y usted ve poca gente. Cuando yo fui a sacarlo al banco que yo saco, que es a la asociación Cibao, a unas subcursales, no hace tanto, ya había pasado mucho tiempo, y no había nadie. Bueno, uno o dos clientes normales, que no fueron a sacarla. porque uno va al banco, inclusive ese día yo no fui a sacarla. A eso solo. Yo fui a hacer una operación, a esa institución financiera, y aproveché para sacarla. Y ya había pasado meses. Entonces, usted ve a la mañana, pagar más caro, y largas filas. Y a mí, recogiendo vehículos, recogiendo vehículos. Somos un país mal educado. En ese sentido. Y en otro. Bueno, hoy se reunió en el Consejo de Seguridad de la ONU, a discutir el lío de Ucrania. El lío de Ucrania. Un lío que está feo. Estados Unidos y Rusia enfrentados. Estados Unidos hablando, que viene la invasión, que viene la invasión. ¿Cuál invasión? Lo mismo que la niña nos dice, no alarmen, eso no está haciendo daño. China, que tiene poder de veto. El Consejo de Seguridad dijo, no hay invasión, no hay amenaza de invasión, eso es falso. Dijo China hoy. Ojalá eso se resuelva lo mejor posible. Ojalá se resuelva. Hemos terminado por esta tarde. Gracias a ustedes, amigas de Vivo Televidente. Les invitamos para mañana, cuando sean las seis, nos encontramos en otro espacio similar. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!